Escúcheme, aprende a escuchar. Por estos 10 chamacos que yo tengo aquí, tengo un billetón, por los cuantos no se les imagina, por sus órganos, sus ojos, corazón, riñones, hija de todo, se dan una feria en el otro lado, ¿entienden? ¿Ustedes saben si van a dejar o si yo no subaste o me van a pagar mi dinero? Van a pagar un rescate por los chamacos y por los maestros. A los maestros los tengo amarrados, ¿entienden? Bueno, escúcheme, una cosa muy importante, no quiero con la policía detrás de esto, ya que es una rueda de un escándalo entre los padres, está bien, ¿ok? Nada más eso sí se los van a pagar. Nada más no quiero que uno de los padres cometan el error de hablarle a la policía, porque si alguien habla a las autoridades, a la policía, olvídense que yo les puedo dar, olvídense que yo quiero negociar por cada vida de ellos. No, vamos a negociar bien con nosotros. Bueno, cállese la boca, porque va arriba de este aquí, y yo no quiero que los taxistas le anden moviendo, ¿oyó? No, órale. Bueno, fíjese, a usted ahorita se nos va a mover aquí a horreda, me van a dejar ese dinero que ustedes le, escúcheme, ese dinero que ustedes me van a entregar, ese es porque yo no les voy a dar ni agua, ni de tragar, no les voy a destamarrar ni nada. Antes de que yo no vea el interés que tengan ustedes, como ustedes me traten a mí, yo los voy a tratar a sus hijos, escúcheme. Ustedes ahorita traen una cantidad mínima que son como 5 mil pesos, esos 5 mil pesos yo los voy a agarrar para dárselos de tragar a los tamartos, leche, pañales, hay una niña de un año y medio, dos años, no sé, ¿entiendes? Bueno, pues ni necesita pañales, necesita leche, y creo que está malito, ¿no? Porque no puede tomar leche, es alérgico, no sé, no sé cómo está el pedo yo ahí con la maestra buena que me explicó, ¿entiendes? Bueno, fíjese, ¿quiere volver a ver a los chamacos? Sí, está bien, sí. Sí, bueno, órale, bueno, vamos a entrar en una negociación, ¿de acuerdo? Órale, sí, vamos a negociar y ya, todo como si nada, ¿no? Bueno, vamos para allá, ¿de acuerdo? Órale. Yo creo que ahorita hay tráfico, ¿cuál aurrera me dijo? A dónde vas. A dónde vas, yo lo levanto. Vamos a aurrera, ¿no? A dónde vas. ¿Para cuál aurrera? Tú dime en la que tú... Diga si ya ahí llego. Bueno. Bueno, ¿y cuándo empiezo a aurrera? Unos diez minutos, más o menos. ¿Cuánto? Unos diez o quince minutos, es que ahorita hay. Ya, mira, a mí me dijeron que cinco minutos, no diez o quince, ya me sabía. No, es que hay mucho tráfico. Bueno, este tráfico, bueno, fíjese muy bien. Vamos a ver a aurrera. ¿A aurrera? ¿Cuál aurrera? ¿De la de ahí del centro? Sí, ya sabes, el pechito no está de dónde. Ajá. ¿A ver, cuál? Sí, está entre este del Popel. Ajá, sí, Popel. Bueno, bueno, fíjese muy bien. Hay una urea, recuerdo, me van a dejar el dinero, en una parte donde yo te los voy a decir. ¿Lo agarran? Sí. Yo me maté, ch***, a su madre, a tener los chanacos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ok. No, bueno. Yo me maté a uno de esos muchachos confiados, de que usted no anda haciendo las cosas mal. Pero si los muchachos lo agarran, ¿usted le quiere poner un cuatro? También a esos chanacos. Todos los putos mentiros de chanacos están riendo. ¿Entiendes? Órale. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres papá de alguno de ellos? Soy este hermano de la maestra. Ah, eres el hermano de la maestra. Órale. Ok. ¿Tú eres el que tranquila con qué trabajas? Yo me dedico a la mecánica. ¿Alguna tanica? Ningún. Ok. ¿Y tú ya? ¿Cómo fueron los que dijeron por ellos? Pues no, lo que han de escuchar es que yo me mataron ahorita y llegué. Y yo voy a ir después porque fue la escuela de mi hermana y junto a mi hermana.